que tal camionero supongo si estás aquí mal no entonces pues vamos rapidito al rollo te traigo aquí el tutorial muy cortito y estamos aquí por esto no vamos a iniciar vamos a entrar en el multiplayer y como vemos launch ts y nos sale un support game versión de texto vale tu play unit le damos y pues en mi caso se me queda bloqueado el programa que hacemos no podemos jugar queremos jugar no bueno pues aquí la respuesta rápida y sencilla nos vamos a ver nos vamos a hacer vale abrimos y nos vamos a steam lo abrimos nos vamos a biblioteca nos vamos al euro track y aquí le damos clic derecha y nos vamos a propiedades aquí en propiedades nos vamos a betas y en betas buscamos la 126 y seleccionamos la beta 126 1.26 for incompatible hemos vale que será ésta vamos a esperar y aquí se nos descargará vale que son 488 megas así que nada esperaremos y ahora cuando se descargue pues volvemos y os lo enseño y bueno aquí estamos de nuevo ya está descargado listo para jugar vamos a ver vamos a abrir super mp vale y vamos a ver si funciona y funciona vale perfecto 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 bueno pues aquí tienes vamos a entrar dentro para que veáis que no hay ningún problema vale y vale ya está aquí estamos ya veis que ya funciona espero que os haya servido si te ha servido dale like suscríbete y hasta la próxima